y lo que fue a kuma de esos nerds que recibió me parecen justos pero como siempre estuvo acá junto con la chica arriba entre los dos ahora a coma lo bajaron y rachid subió un poquito verdad río estaba acá como en lower mid-tier y ahora lo subieron un poquito más pero no llega a estar igual que forma por lo que visto esa es mi opinión bueno y un saludo a ver a para esos 13 vivos que nos acompañan somos el equipo de cashmashers una vez más haciendo un stream casual de lunes con la comunidad de 35 no sólo de costa rica verdad sino también internacional así que si hay alguien en el chat que nos acompañan puede mandarnos el cfn y lo invitamos siempre y cuando haya espacio en el lobby verdad que vemos que vinicio aprovecha bastante la velocidad con camis y mugger este siempre verdad con ese neutral impecable haciendo buen uso del diversa aunque eso que acabas el vinicio es un combo nuevo que le dieron verdad usted puede caer con el dive kick y el dive kick deja al oponente en juggle y de una vez soltar el v-skill va a ser la patada fuerte de pie que le pega los 2 este rodillas sí correcto de hecho en los que han tenido la oportunidad de ver el v-skill 2 de fang es como un counter parecido al de colín parecido al de río también fang lo que hace es que se pone a extender las manos así y si le pegan los primeros frames entonces para aunque sea un crítico no importa fan de una vez golpe de vuelta si me gusta mucho digamos que la llame estaba dando amor a fan este le han estado dando bastante bastante voz desde que salió del sismo por ahora lo mismo con río me gusta mucho lo que hicieron con él acuma me parece que los nervios están justos si considero que a rashid deberían de bajarlo un poquito verdad como para que esté al nivel de acuma como les mencionaba antes ok ufff excelente si alex tiene setups bastante interesantes digamos pero si hay que usarlo como reactivo se tiene que reaccionar mucho tiene que tener buena lectura del oponente si no queda bastante vendido recordemos que alex la mayoría de los movimientos quedan negativos aunque sean y ex yo creo que el único que no le queda como negativo es el stop que es el abajo arriba con patadas cuando lo hace y ex y logra conectar digamos cuando el otro se cubre entonces da tiempo digamos como de caer el otro se cubrió y usted le puede hacer la un para atrás con un nivel todo el hacer y el power con el agarre pero sí entonces básicamente por lo menos acá en el chat el consenso es que capcom debería de demostrar un poquito lo que es información de frames digamos no sólo como una descripción ahí verdad con palabras y también un poquito como de mostrar con con frames con números que es lo que lo que está explicando en esa descripción uff que bien está usando vinicio a seco y bueno que qué bonito verdad que el resto de los chicos tienen la oportunidad de conectarse a gente como carlos y como vinicio que entonces parece que seco lo que hace es que invoca animales por ser ninja el yutzo invocación este este aquí están las las de las ramas y gary se vuelve loco excelente vamos a ver si mata Queda vivo Y logra con un shimmy y agarre Ok, entonces Akkor comienza teniendo la presión Logra casi casi marear a Kuma Oh, lástima Pudo haber castigado un poco mejor esa barrida fuerte, ¿verdad? Excelente, sale de la esquina a Gary Y sacrifica daño por Oki Muy bien, es el cross under Y haciendo buen uso de la bajo patada fuerte de Karim Ok, Akkor comienza a abusar un poco del resenar Y tal vez, tal vez Gary pueda adaptarse Ok, vemos que Gary es bastante ofensivo, ¿verdad? Con esos DPs Muchos dirían que son YOLO DPs Pero en realidad no, no lo son Gary sí piensa bastante y no los usa sin pensarlo Sin embargo, si uno hace ese tipo de DPs tan arriesgados Pues está arriesgando bastante, ¿verdad? Y la recompensa D, posiblemente no sea tanta si es un DPX Ok Bueno, recuerden que les mencioné que Akkor hace uso del resenja bastante seguido Ahora lo usó muy bien y logró confirmarlo con el Critical Art Se lleva el round Ok, ahí no Ah, ok Tuve buena lectura ¡Uy! Pero no sé si la perra es de Ok, necesito hacer magia porque ¿No? Oh, oh ¿Qué es eso? ¿Cómo me va a hablar ahí? Ah, good games, good games, Leonardo Ajá, ok Un buen salto ¡Uy! ¡Qué demonios! ¡Uuuh! ¿Vieron el alcance? ¡Qué bien lunática! ¡Ay, qué bueno! ¿Vieron el alcance de la rodilla media de pie de Akuma? Voy brincando para atrás, ¿verdad? Patada fuerte Confirma Y luego Golpe de tiempo ¡Uf! Ya se agarra y lo que baja Ajá ¡Ay, qué lástima! Ay, puedo ver que ha sigado como bajando más Pero Igual Logró lo necesario Vamos con la gala Ok, lo noté que está cambiando, ¿verdad? Constantemente Entre defensivo Y ofensivo Defensivo Defensivo E aí Y... ¿Y qué bueno es? No...